Muy buenos días, hoy nos encontramos en la finca Villa Esmeralda, propiedad del señor Alfonso Cifuentes. Hoy le venimos a hablar sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao. Esta finca está ubicada en el municipio de Quipa, Moyacá, en la vereda Sorquecito. Esta finca está a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una temperatura promedio que oscila entre los 28 a 30 grados centígrados. En esta zona hay una precipitación anual de 3.150 milímetros. En este momento nos encontramos con dos productores que es el señor Alfonso Cifuentes y la señora Rubiela Castañeda. Actualmente ¿con qué variedades o clones de cacao están trabajando? Yo estoy trabajando con S51, Copereño, Fade 2, 95. Doña Rubiela, ¿cuánto lleva produciendo cacao? Hace más de 10 años que estamos con este proyecto de cacao. Una de las plagas que más limita la producción cacautera es el monalonion. Don Alfonso, ¿cómo hace para detectar el monalonion en su finca? ¿Cómo lo...? Porque se mira en la mazorca, aquí cuando cacota o mazorca, aquí se pega la parte de abajo. Y uno lo mira porque es una lima al amarillo. Ingeniero, ¿cómo hago para controlar ese clase de bicho que le cae a la mazorca? Bueno, pues ese insecto se controla más es que todo para no usar químicos ni nada de eso de forma de control cultural. ¿El control cultural en qué consiste? En coger donde está, como su merced dice, donde aparece el insecto, cogerlo con las manos y aplastarlo. Esa es una medida que se puede utilizar. También en la poda, o sea, no dejarlo que, porque ese insecto se produce donde hay mucha humedad. O sea, todo esto toca podas para que no se registre la humedad dentro del cultivo. Otro también es la limpieza del cultivo, o sea, que no existan las plagas, las malezas, porque en esas malezas es donde va el insecto a reproducirse. Entonces, pues va a haber mucho más afectación del insecto hacia el cultivo. Otra medida que puede utilizar don Alfonso es no cultivar o no implementar una sola variedad de clon, o sea, hacer varias diversidades para que el insecto no afecte todo el cultivo, porque si tiene un solo clon, pues ahí sí va a haberse afectado todo el cultivo. Otra medida que podemos utilizar para controlar el monadolonio es el control biológico. ¿No usted sabe qué es el control biológico? No. Bueno, le explico. El control biológico es cuando utilizamos ya sea un insecto parásito o hongos entomopatógenos que van a afectar el ciclo de este insecto. Pues para este caso del monadolonio podemos utilizar el hongo que se llama Bauberia baciana, que hace es que afecta el ciclo de este insecto. Pues este método ha dado muy buenos resultados en diferentes estudios que se han realizado en toda la zona cacautera de Colombia. Bueno, otro control que se puede utilizar don Alfonso y doña Rubiela para el control del monadolonio es el control botánico. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el control botánico? Bueno, pues el control botánico es utilizar extractos o insumos de diferentes plantas para controlar este insecto. En este caso para el monadolonio podemos utilizar la hoja de tabaco. La hoja de tabaco lo que hace es como un insecticida que va a afectar al monadolonio. Para esto pues podemos utilizar, utilizamos 500 gramos de hoja de tabaco en 70 litros de agua. Esto se hace esta dilución o se deja reposar por un tiempo y después se aplica en la bomba de espalda y se aplica dentro del cultivo y eso va a ser como un insecticida o va a repeler este monadolonio. Esto es una muy buena opción. Es que esto es para que no utilicen tanto químico. Esta es la carmenta. ¿Su merced conoce la carmenta? Sí, es una mariposa que afecta al grano del cacao. Se pone el huevo en la cáscara y se va hacia el fondo y afecta toda la frusión del cacao y la pepa por dentro de la fome. Una de las medidas que para que se dé o se propague más esta carmenta es la donde no existe las podas. Otra es donde la hierba o maleza está muy grande. También donde hay mucha humedad, mucha sombra por árboles que no sean los frutos del cacao. También hay que controlar eso porque como medidas de control que se pueden utilizar para la carmenta está el control biológico. ¿En qué consiste el control biológico? Bueno, pues el control biológico consiste en realizar podas de mantenimiento, de formación que nos van a hacer que la planta esté más airea, que entre más sol, más iluminación. Con eso la carmenta no se va a propagar tan fácil. Esto es unas medidas muy eficaces que podemos utilizar. Otra es recoger los frutos que están ya uno que ve que están afectados por la carmenta, recogerlos, envolverlos en una bolsa y cerrarla. Incluso esa misma medida sirve para hacer un compost que nos vamos a utilizar después para agregárselo al suelo para que sea una mayor rentabilidad en nuestra producción. Otra medida de control que podemos utilizar es la de utilizar o la eliminación de las hierbas, o sea, limpiar, tener un cultivo limpio que no tenga muchas malezas que van a afectar o van a facilitar la propagación de esta mariposa. El control biológico es la utilización de trampas con fermonas o con cualquier otro atrayente que nos facilite que estos insectos vengan a esas trampas y caigan y pues nos vamos a controlar y no vamos a evitar que sigan dañando nuestra producción. Otra plaga que encontramos que es harto limitante en la producción es la hormigarriera. Doña Rubiela, ¿su merced cómo sabe que tiene hormigarriera en su cultivo? Pues cuando uno va a visitarlo, a darle vuelta por todo lado, encuentra las hormigarrieras y las controla con reje de mujer. Bien, sí señora, pues eso es como una de las evidencias que más se puede notar cuando tenemos presencia de esta hormiga en nuestro cultivo, ya que esta hormiga lo que hace es una defoliación masiva en nuestro cultivo de cacao. Las condiciones para que se dé esta hormiga arriera, pues esta hormiga es muy resistente ya sea a los cambios de temperatura. Otras como condiciones que se da es cuando hay mucha hierba, la hormiga pues a ser atraída por esa hierba pues va haciendo su caminito y pues va a facilitar la entrada a nuestro cultivo. Bueno, como medidas de control, Doña Rubiela me contaba que pues utilizan el regent, pues ese puede ser muy bueno pero están utilizando químicos, lo que nosotros queremos es no a la utilización de químicos en nuestra producción. Para esas medidas podemos utilizar control cultural, que control cultural para la hormiga arriera es donde se encuentra el nivo, escarbarlo y dañarlo, con eso la hormiga tiene que irse o se muere porque la reina no le va a proporcionar la alimentación que ellos necesitan. Otra medida de control, pues es no presentar mucha sombra en nuestra producción, tener el cultivo limpio de malezas, como ya le dije, ya que esto es una entrada para la hormiga a nuestro cultivo. Utilizar actacebol, que el actacebol mezcla contiene dos tipos de hongo, que es bauberia veraciena y metaricium, que son hongos que van a afectar el ciclo de esta hormiga arriera. Ya pasamos al tema de enfermedades que limitan la producción de cacao en esta zona. Empezamos con la amoniliasis. Don Alfonso y doña Rubela, ¿conocen la amoniliasis? Sí, claro. ¿Cómo hacen esa identificación de esta enfermedad? No, porque coge una ceniza la más cerca por fuera. Se coge como forma de ceniza. Esta enfermedad se propaga más que todo cuando encontramos una alta densidad progresional del cultivo. No encontramos mucho exceso de sombra. No hacemos recolecciones de estos frutos enfermos. También cuando no realizamos correcto la poda. En esta amoniliasis lo que debemos hacer es controlar esas condiciones que les dije anteriormente. La poda, hacer un buen mantenimiento de poda. Esto se debe hacer dos veces al año para que la planta esté bien aireada y no presente humedad, lo que va a evitar que esta enfermedad se siga propagando dentro de nuestro cultivo. Ya que esta enfermedad se propaga es por el polvo que nos decía don Alfonso, esa cenicilla blanca. Al moverse o al encontrar contacto con la humedad se va a esparcir y va a contagiar todo nuestro cultivo. Entonces, otra medida es recoger o recolectar esas mazorcas que ya están con esos síntomas que nos dijo don Alfonso. Sacarlas del cultivo. Pueden utilizar el hongo tricoderma que va a afectar el ciclo del hongo y nos va a facilitar que este hongo no se propague en nuestro cultivo. Otra enfermedad que es bastante limitante en la producción de cacao en esta zona es la escoba de bruja. ¿Su Mercedes conoce la escoba bruja, doña Rubela? Sí, señor. Es uno con unos mollitos que se le hacen en las plantas. Sí, señora. Don Alfonso, ¿su mercela conoce? Sí, claro. Echa unos brotes que son como fortalezas, o sea fuertes. Pero entonces lo que ya descende, ya es esta a morir y por ahí se entra la enfermedad, la mata, la mata. Bueno, esta enfermedad se propaga más fácilmente cuando no hacemos podas regularmente. Una medida de control que podemos utilizar para controlar esta enfermedad de escoba de bruja es la realización de podas para evitar el exceso de humedad en nuestra plantación, ya que esta enfermedad se propaga cuando encontramos mucha humedad o se encuentra mucha humedad. Otra medida que se puede utilizar es la de eliminar las malezas, ya que ahí se puede eliminar la escoba de bruja y va a afectar la plantación. En el caso de la escoba de bruja utilizamos tricoderma que va a ayudarnos para que esta enfermedad, para controlar esta enfermedad, ya que es un hongo que afecta el funcionamiento del hongo de la escoba de bruja. En esta zona, ¿qué clase de malezas o albenza se encuentra más? El pasto es el que afecta mucho el sustituto del cacao, y ahí están charve, esta una que llaman escoba, escobo, otras hierbas que no son tan fuertes para dañar. Las plantas malezas son una fuente para que estas enfermedades o insectos se propagan, por eso debemos eliminarlas de nuestra plantación. Don Alfonso y Doña Rubela, ¿cómo realizan este proceso de eliminación de estas plantas en su cultivo? Le echamos peinilla, guaraña con del cuello y no da peinilla y la limpiamos. Muy bien Don Alfonso, eso está muy bien de no utilizar químicos. Pues eso es muy bueno incluso hasta para las mismas plantaciones, ya que esas malezas que quedan cortadas van a proporcionarles un abono a nuestro suelo y tanto a nuestras plantas. Don Alfonso y Doña Rubela, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esta charla que acabamos de realizar les sirva, pues esto es con el fin de no utilizar tanto químicos en nuestras plantaciones, ya pues para sacar productos más limpios que nos van a ayudar a a no tener tantas enfermedades, a no contaminarnos nosotros mismos, porque ya que nosotros mismos somos los consumidores en ocasiones de nuestros mismos productos que nosotros estamos sacando al mercado. Entonces espero que les sirva y muchas gracias. Muchas gracias ingeniero por esa charla que nos dio. Gracias. 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 Gracias.